Módulo de extensionismo de productor a productor. Proyecto ganado. Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Mi nombre es Armando Sarabio Ortiz. Soy productor pecuario del estado de Morelos, en el municipio de Emiliano Zapata. Pues en esta ocasión vamos a presentar una herramienta que tuvimos la necesidad de hacer o de diseñar para remendar los cercos que como ganaderos frecuentemente tenemos que estar remendando entonces por ese motivo diseñamos una herramienta con la que no tengamos que hacer esta torcedura o utilizar lo que la gente de antes decía un tarugo y dejar el alambre tenso sin que sufra fatiga. Es un tubo que consta de dos agarraderas, dos ganchitos, cada ganchito es para atorar las púas. Esta tiene una punta suelta que funciona como tensor por si hay necesidad de tensarlo. Puede alargar, puede acortar según sea la necesidad y aquí se aprieta. Es una herramienta muy sencilla, la necesidad nos obligó a diseñarla y ahorita vamos a ver cómo funciona. Un gancho sujeta un lado de la hebra de alambre, el otro sujeta el otro, se tensa, se le echan aquí dos nuditos y posteriormente tiene que girar. Al girar hace presión y al hacer presión la deja ya templada, ya está estirada un poco más que esta. Si quisiéramos con más presión igual se le puede dar más presión, pero yo creo que aquí ya con este es suficiente. Y ya solamente para rematar lo que se hace es torcerle, se tuerce, se desata, se le quita la presión y ya posteriormente se enreda el alambre. De hecho la herramienta también nos sirve para enredar porque podemos detenerla aquí y eso evita que se gire. Ojalá que les sirva, ojalá que sea útil lo que acaben de ver y solo me queda decirles que de productor a productor sí es posible.